La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los sacerdotes eran los saduceos Así que esto los enfurece aún más Y bueno, matan a Esteban Esteban era la verdad una persona muy especial Y es asesinado por los judíos En eso está Saulo Le ponen a los pies de Saulo las cosas de Esteban Bueno, continuamos en el capítulo 9 De Hechos de los Apóstoles y dice Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco Para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres y mujeres Los pudiera llevar atados a Jerusalén Bueno, entonces dice Que mientras tanto pasaba lo de Felipe El eunuco de Etíope que era bautizado Mientras tanto, por eso veníamos en el capítulo 8 anterior Dice que Saulo todavía respirando O sea, todavía ahí, ¿no? Con las amenazas y muertes contra los discípulos de Jesús Se presentó al sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote, Sauceo A quien Saulo le pide cartas, dice, ¿no? Le pide que le dé papeles que lo presenten a las sinagogas en Damasco Para ir allá a las sinagogas judías, obviamente, ¿no es cierto? En Damasco Para poder hacer también en Damasco una persecución de la iglesia Entonces dice que si encontraba algunos seguidores del camino Así le llamaban a la iglesia primitiva, ¿no? Como si fuera una secta La secta del camino, ¿no? El camino Porque Jesús decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces, la iglesia primitiva Sabía que le llamaban Y a veces se hacían llamar ellos también El camino El camino para llegar al reino de los cielos El camino para llegar a la vida eterna, ¿no? Dice entonces Dice, para que si encontraba algunos seguidores del camino Hombres o mujeres Los pudiera llevar atados a Jerusalén ¿No? Es tremendo O sea Pablo es un fanático religioso, ¿no? El tipo está convencido de que hace lo correcto Él está haciendo lo correcto en el contexto judío Esta gente está violando la ley La ley mosaica está yendo contra Dios Eso es lo que piensa Saulo Saulo está diciendo Yo soy un soldado de Dios ¿No? Una cosa así Entonces tengo que perseguir y traer a esos que se están desviando Para que reflexionen y sean juzgados por la jerarquía de los judíos Saulo está convencido de que está hablando correctamente Ahí está el punto Él cree estar trabajando para Dios Él no cree estar trabajando contra Dios Pues si no, no lo hubiera hecho Él está convencido de que hace lo correcto Entonces es un tipo de armas llevar O sea, un tipo bravísimo Bravísimo Dice Sucedió que yendo de camino Cuando estaba cerca de Damasco De repente le rodeó una luz venida del cielo Cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió ¿Quién eres, Señor? Y él Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Jesús le dice Soy Jesús A quien tú persigues O sea, si perseguís a la iglesia Dice Jesús Me perseguís a mí Perseguís a mis discípulos Me estás persiguiendo a mí Una luz ensedecedora Pablo cae al piso Ciego, ¿no? A partir de ahí él queda ciego Ciego a lo anterior O sea, ya no puede No puede ya ver Ciego al pasado judío Y ahora va a recibir esta nueva luz Que es Jesús Las enseñanzas de Jesús El cristianismo, ¿no? Dice Los hombres que iban con él Se habían detenido mudos de espanto Oían la voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Aunque tenía los ojos abiertos No veía nada Le llevaron de la mano Y le hicieron Entrar en Damasco Pasó tres días sin ver Sin comer Y sin beber Había en Damasco Un discípulo llamado Ananías El Señor le dijo En una visión Ananías Él respondió Aquí estoy Señor Y el Señor Levántate Y vete a la calle Recta y pregunta En casa de Judas Por uno de Tarso Llamado Saulo Mira Está en oración Y ha visto Que un hombre Llamado Ananías Entraba Y le imponía las manos Para devolverle la vista Respondió Ananías Señor He oído a muchos Hablar de ese hombre Y de los muchos males Que ha causado A tus santos En Jerusalén Y está aquí Con poderes De los sumos sacerdotes Para apresar A todos los que invocan Tu nombre El Señor le contestó Vete pues Este me es Un instrumento De elección Que lleve mi nombre Ante los gentiles Los reyes Y los hijos de Israel Yo te mostraré Todo lo que tendrá Que padecer Por mi nombre Jesús le dice A Ananías Este me es Un instrumento De elección O sea Jesús lo está Eligiendo Como instrumento Para llevar La buena nueva A los gentiles A los reyes Y también A los hijos de Israel Yo le mostraré Todo lo que tendrá Que padecer Por mi nombre Fue Ananías Entró en la casa Le impuso las manos Y le dijo Saúl Hermano Me ha enviado a ti El Señor Jesús El que se te apareció En el camino Por donde venías Para que recobres La vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Al instante Cayeron de sus ojos Unas como escamas Y recobró la vista Se levantó Y fue bautizado Tomó aliento Y recobró las fuerzas Estuvo algunos días Con los discípulos En Damasco Y enseguida Se puso a predicar A Jesús En las sinagogas Que Él Era el Hijo de Dios Todos los que lo oían Quedaban atónitos Y decían No es este El que en Jerusalén Perseguía Encarnizadamente A los que invocaban Ese nombre Y no ha venido aquí Con el objeto De llevárselos atados A los sumos sacerdotes Pero Saulo Se crecía Y confundía A los judíos Que vivían en Damasco Demostrándoles Que aquel Era el Cristo Al cabo De bastante tiempo Los judíos Tomaron La decisión De matarle Pero Saulo Tuvo conocimiento De su determinación Hasta las puertas Estaban guardadas Día y noche Para poderle matar Pero los discípulos Le tomaron Y le descolgaron De noche Por la muralla Dentro de unas puertas Llegó a Jerusalén Intentando juntarse Con los discípulos Pero todos Le tenían miedo No creyendo Que fue ese discípulo Saulo Pablo Es un judío Nacido En la diáspora ¿No? Es interesante La imagen De él Siendo descolgado De las murallas En Damasco Para poder escapar Porque Ya lo querían matar ¿No? Ya lo querían matar Este Habían cerrado Todo Para poder encontrarlo Y matarlo Porque Aquel Que era El referente De la persecución Se había convertido O sea A ver ¿Qué ejemplo Estaba dando Al resto De los que Estaban Como él Persiguiendo La iglesia O sea Si Saulo Se había convertido Vamos a prestar Atención A esta gente Así que Inmediatamente La jerarquía Decide Matarlo Una cosa tremenda Ahora Esta imagen De ser descolgado En las murallas De Damasco Cuando él Como judío Había sido En determinada forma Descolgado En la diáspora ¿No? De las murallas De Jerusalén O sea Él Un judío De la diáspora ¿No? Descolgado Fuera de las murallas De Jerusalén Por Dios En las diásporas De los hebreos Ahora Era descolgado De las murallas De Damasco Para poder Escapar Para cumplir Con su tarea De evangelizador Cuando llega A Jerusalén Le tienen miedo ¿No? Le tienen miedo Quería Él quería estar Con los discípulos Pero todos Se corrían Porque ¿Quién se iba a animar? Era un tipo Que hasta hace Un poco tiempo Había estado En la muerte De Esteban Dice Entonces Bernabé Le tomó Y le presentó A los apóstoles Y les contó Cómo había visto Al Señor En el camino Y que le había hablado Y cómo había predicado Con valentía En Damasco En el nombre de Jesús Andaba con ellos Por Jerusalén Predicando Valientemente En el nombre De Señor Y sí Este valientemente Tiene que ver Con lo que ya Le había pasado En Damasco Los jerarcas judíos Que lo ven a Saulo Que un rato antes Un tiempo antes Había sido Su perseguidor Por excelencia El tipo que iba Y traía a la gente atada Y ahora Se había convertido Se había convertido Al cristianismo Entonces Era un tipo Peligroso Para ellos Este Como modelo Como ejemplo Para los otros Que estaban En una situación similar Persiguiendo a la iglesia Y que ahora decían ¿Cómo? Saulo se convirtió ¿Qué pasó? Saulo ¿Qué pasó? ¿No? Entonces dice Hablaba también Y discutía Con los helenistas Pero estos Intentaban matarle Los judíos Los judíos helenistas Los hermanos Al saberlo Le llevaron a cesaría Y le hicieron marchar A Tarso Lo sacan ¿No? Lo sacan Porque la mano Venía Dificilísimo Muy pesada Lo iban a matar Las iglesias Por entonces Gozaban de paz En toda Judea Galilea Y Samaria Se edificaban Y progresaban En el temor del Señor Y estaban llenas De la consolación Del Espíritu Santo Vemos que por un lado Tenemos una persecución A la iglesia Por otro lado La iglesia primitiva Se iba consolidando ¿No? Pedro Pedro Que andaba recorriendo Todos los lugares Bajó también A visitar A los santos Que habitaban En Lida Encontró allí A un hombre Llamado Eneas Tendido en una camilla Desde hacía ocho años Pues estaba paralítico Pedro le dijo Eneas Jesucristo te cura Levántate Y arregla tu lecho Al instante se levantó Todos los habitantes De Lida Y Sarón Le vieron Y se convirtieron Al Señor Había en Jope Una discípula Llamada Tabitá Que quiere decir Dorcas Era rica En buenas obras Y en limosnas Que hacía Estamos viendo Como ya Los alrededores ¿No? Empieza A expandirse La iglesia Llegando A la ciudad De los alrededores Dice Por aquellos días Enfermó Y murió La lavaron Y la pusieron En la estancia Superior Lida Está cerca De Jope Y los discípulos Al enterarse Que Pedro Estaba allí Enviaron dos hombres Con este ruego No tardes En venir A nosotros Pedro partió Inmediatamente Con ellos Así que llegó Le hicieron subir A la estancia Superior Y se le presentaron Todas las viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los mantos Que Dorcas Hacía Mientras estuvo Con ellas Pedro hizo salir A todos Se puso De rodillas Y oró Después se volvió Al cadáver Y dijo Tabita Levántate Ella abrió Sus ojos Y al ver A Pedro Se incorporó Pedro le dio La mano Y la levantó Llamó a los santos A las viudas Y se las presentó Viva Esto se supo Por todo Jope Y muchos Creyeron En el Señor Pedro permaneció En Jope Bastante tiempo En casa De un tal Simón Cúrtido Palabra De Dios Bueno Vemos Este Como avanza La iglesia Pablo Que se ha convertido Pedro Que hace unos milagros Impresionantes Ha revivido A esta persona De Jope Esta mujer Piadosa Y todas Estas señales Más Este El conocimiento De quien era Jesús La iglesia Que avanza La gente Que quiere saber Hay mucha conversión La gente Se convierte Mucha gente Se convierte Y la iglesia Prospera Avanza La evangelización Se va moviendo Bastante rápido Obviamente Que arrancando Por Toda La parte Hebrea Judía Samaría Judea Galilea O sea Estamos Con Los Los judíos Obviamente Porque es ahí Donde Inicia Todo Entonces a veces Uno dice No pero los judíos Que no se convirtieron Bueno si se convirtieron Cantidades de judíos Se convirtieron Ahí arranca El cristianismo Con los judíos Los primeros Conversos Los primeros cristianos Eran judíos Los discípulos Eran judíos Obviamente Jesús era judío Así que Los primeros En convertirse Fueron los judíos Bueno hoy Decimos Ah pero los judíos No se convierten Bueno no se convierten Los judíos Que no se convierten Porque todos los días Hay conversiones De judíos Muchas conversiones De judíos Hay momentos En que hay Muchísimas Y a veces Hasta las podemos ver En las noticias En Israel A veces hay conversiones Muy grandes De miles De judíos Conversos Al cristianismo En un día Esto sigue pasando Y va a seguir pasando Y va a seguir avanzando Y bueno Y la persecución En la iglesia continúa Pues lo vemos Todos los días Todos los días Las noticias Se ocupan De perseguir A la iglesia Permanentemente ¿No? Persiguiendo a la iglesia Persiguiendo a los sacerdotes Hablando mal Todo tiene que ver Con hablar mal Del papa De la iglesia De los católicos ¿No? Es pegarle palos Palos y palos ¿Qué es eso? Persecución A la iglesia La misma persecución Que sufrieron Los discípulos En aquel momento Mártires de la iglesia Católica Hay por todos lados En muchos lugares Del mundo Donde Terminan Algunos sacerdotes Siendo asesinados Por defender la fe Entonces nos dicen Ah, pero la iglesia Católica Nace en el 300 Con El romano Ahora no me acuerdo Como se llama Este No La iglesia católica Es la iglesia Esta De De Jesús Arranca con Jesús Católos Significa Universal En el siglo Primero Ya se hablaba En el siglo Primero Se hablaba De iglesia católica Porque Católica Significa Universal Así que Ya los referentes De la iglesia Los patriarcas De la iglesia Primitiva Los referentes Los santos Referentes De la iglesia Primitiva Ya la llamaban Católica Porque era La iglesia Universal ¿No? Así que La iglesia católica Es La iglesia Cristiana Directa Desde Desde Jesús Hasta el día de hoy No hay ninguna duda Todo lo demás Es hablar Sin saber Sin conocer Historia Sin conocer La historia De la iglesia Primitiva Y Persecución La persecución Que vemos Acá en los hechos De los apóstoles Como Se perseguía A la iglesia Y se siguió Percibiendo A la iglesia Y se siguió Percibiendo A la iglesia Hasta el día de hoy ¿Por qué Perciben a la iglesia? Y bueno Por algo debe ser ¿No? Porque la iglesia Hace las cosas bien Porque la iglesia Es de Dios Y porque Dios Mandó llevar La buena nueva A todo el mundo A toda la creación Así que El enemigo Se va a oponer Y se va a oponer Y se va a oponer Por algo Se llama Opositor ¿No? El opositor ¿Por qué se opone? Se opone a Dios Se opone a Jesús Se opone a la buena nueva Se opone a la salvación De la humanidad Y entonces Viene la persecución A la iglesia Cuando uno ve Persecución A la iglesia católica Bueno Debe recordar Quien está detrás De la oposición El opositor ¿No? Este Cuando uno Analiza un poquito La historia De la diáspora judía Luego De las guerras judías Con los romanos Y la diáspora aquella Después de que destruyen El templo Después de Jesús ¿No? Y los judíos Y los cristianos Este Se van De Jerusalén Se van De Judea Y van A la diáspora Este Se mueven juntos Judíos y cristianos Se van A la península De Crimea De la península Crimea Entra en Europa Rusia Tenemos códices Muy antiguos En Rusia Y en Rusia Judíos y cristianos Se mueven juntos ¿No? Y así es como Los saduceos En Crimea Son llevados A Estonia Por un conde Que los quería llevar Para que fuesen Su ejército Personal Porque les habían dicho Que los saduceos Eran Eran Muy buenos soldados Muy violentos Así que Él los Lleva De Crimea A Estonia Así que Allí En Estonia Los saduceos Prosperan Se hacen firmes Generan Un nodo Saduceo En Europa Un nodo Muy principal En Europa Y allí Logran Hacer Una ciudad De referencia Saducea Estonia ¿No? ¿Por qué les cuento esto? Bueno Por este tema De la persecución A la iglesia ¿No? Que parece Que ha terminado Pero en realidad Continúa Y continúa Continúa Y ¿Y quién es Este El que va Contra la iglesia? Bueno El opositor ¿No? Que se opone Justamente A la iglesia Entonces Esa oposición A la iglesia Va de mano Del opositor Ya veíamos Este En aquella época De Saulo De Pablo ¿No? El apóstol ¿No? Como Este Se ponían Los saduceos Muy en contra De la iglesia Y los perseguían Los perseguían Los mataban Bueno La cosa Se va a poner Mucho peor Y va a seguir Hasta el día De hoy O sea ¿No? El apóstol Pablo Va a ser una figura Importantísima De la evangelización De los gentiles Es como que se divide El trabajo Con Pedro 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 se encarga De la evangelización A los judíos Y Pablo Se ocupa De la evangelización A toda la gentilidad ¿No? Va a ser muy interesante Seguir con el apóstol Pablo Viendo Viendo sus cartas Y todos Todos sus movimientos Su caminar Es muy Muy interesante Bien Les deseo un lindo día Que Dios los bendiga Los saludo con gran afecto Les habló Pablo Castro ¡Gracias!